Hoy vamos a conocer una nueva letra. ¿Cuál será? Es una consonante. Es la letra J. El sonido de esta letra es J. Junto con las vocales suena así. Ja, je, ji, jo, ju. ¿Vemos algunos ejemplos? Jarra, jeringa, jirafa, joya, juego. Seguiremos aprendiendo. Conocimos una nueva consonante. Ahora a seguir trabajando.